Ey rojiblancos, malas noticias, Chivas de Guadalajara activa las alarmas, revelan la gravedad de la lesión que sufrió Fernando Beltrán. Ahora pero antes de pasar a las noticias, ya suscríbete al canal, para que no te pierdas las últimas noticias de Chivas, ahora sin más preámbulos, vamos a las noticias. El jugador tuvo que ser sacado del compromiso que protagonizó el rebaño sagrado contra los tuzos del Pachuca, el jugador fue sometido a exámenes médicos. La Dirección de Ciencias del Deporte del Club Deportivo Guadalajara informa sobre el estado de Fernando Beltrán, quien salió lesionado en el segundo tiempo del partido de la fecha 6 contra los tuzos del Pachuca, dice el comunicado de Chivas. Después de realizarle los estudios correspondientes, el, nene, presentó una sobrecarga muscular en el grupo aductor derecho, por lo cual estará realizando labores de recuperación los próximos días. El pronóstico para su reincorporación al grupo y que pueda estar elegible estará sujeto a la evolución que muestre, añade el texto, e ir rojiblanco, deja tu like para que esta noticia llegue a más Chivas hermano. Al no ofrecer una fecha exacta sobre el regreso de Fernando Beltrán a los partidos, todo parece indicar que se perderá las jornadas 7 y 8 del torneo clausura 2023 de la Liga MX, compromisos en los que se enfrentarán a los solos de Tijuana y a los Pumas de la UNAM. Las Chivas de Guadalajara se ubican actualmente en la séptima posición de la tabla de clasificación con un total de 9 puntos, por lo que esta pérdida representa un duro golpe para el esquema de Paunovic. Ey rojiblancos, una lesión más en rebaño sagrado, ¿qué pasa con Chivas? Deja tu opinión en los comentarios sobre lo que piensas al respecto, y no olviden suscribirse al canal y dejar su like para seguir recibiendo más noticias de Chivas.